Consultado, el señor José Herrera manifestó que el subcomandante no es el ente encargado para suspenderlo de sus actividades y que esta particularidad le corresponde al Consejo de Oficiales. Según José Herrera, Arcadio quiere quedarse con su puesto. En desacuerdo y calificándolo como un hecho fuera de contexto, José Herrera, comandante del Cuerpo de Bomberos, se refirió a las decisiones del subcomandante del organismo de socorro, quien a través de un documento lo suspende del cargo luego de verse involucrado en una agresión a otro oficial en días anteriores. Basado en los estatutos del Cuerpo de Bomberos, el capitán expresó que dichas decisiones no le competen al subcomandante. El señor está muy demasiado desenfocado, parece que no conoce la ley ni los deberes que le corresponden. Yo como comandante tuvimos como cuestiones de gajes del oficio que se presentan en una reunión cualquiera con un oficial y tuvimos una discusión y esa a mí me alteró mucho y se me subió la presión. Me vine el día 25 en acción del México, me mandó a reposo, pero para mí sorpresa cuando llego aquí, porque yo el día jueves le había dicho al comandante que ya me reintegraba al cargo. Yo lo encargué a él por eso, temporalmente, pero no sabía que él en verdad de acuerdo a lo que, al análisis que yo hago que él quería era que hace con el cargo. Herrera dio a conocer que las acciones del teniente están desorientadas, pues de acuerdo al estatuto es el consejo de oficiales el que puede llegar a tomar la decisión de destituirlo de su cargo. Mientras se desarrolla la investigación. A mí el único que me puede investigar es el consejo de oficiales, y el consejo oficial es el que me manda al comité disciplinario si yo cometí una falta gravísima, o una falta que sobrepase, que haya razón para mandarme a investigar. Pero el consejo oficial a mí nunca me ha mandado a eso. Citando el artículo 37 de los estatutos para referirse a que lo que el funcionario hizo, expresó que todo se trata de un abuso de autoridad y que su único objetivo es quedarse con el puesto de comandante. Se espera que en los próximos días se reúna el consejo de oficiales para que se esclarezca la situación.